Ok amigos, otra vez aquí estamos con un salmón fresco, apenas venimos de levantar el salmón en la pesquería y vamos a enseñar como cortar un pescado, primero quitamos la cabeza con delicadez para que no se quiebre el pescado salmón y después le vamos a dar aquí, además aquí le abrimos un poquito para que el cuchillo pase suavecito y aquí mismo le damos y esta carnita se la raspamos con un cuchillo para que se trata de no desperdiciar nada de carne y ya mismo, aquí también le quitamos el pescado lo mismo también le quitamos y aquí el pescado tiene huesitos pequeñitos le quitamos y aquí el pescado tiene huesitos pequeñitos le sacamos todos los huesitos pequeñitos para que cuando cortemos el sashimi no hay hueso que se atravese porque si no le quitamos, a veces el hueso se va con el cliente es todo lo que se tiene que hacer es todo lo que se tiene que hacer aquí con el chef, soy chef guatemalteco síganos en nuestro youtube y facebook ponenle like, compartan y si tienen preguntas estamos respondiendo también las preguntas gracias